Buenas noches hermanos, el Señor los bendiga. En esta noche tendremos por primera vez el estudio bíblico acostumbrado en nuestra iglesia, pero esta vez lo tendremos en YouTube. Para el beneficio de todos los hermanos que vienen cada miércoles a la oración y al estudio bíblico. Hoy daré inicio con la introducción a la carta a los Gálatas. No estudiaremos el texto mismo esta noche, sino que haré una breve introducción a esta carta. Así que sin más, quiero comenzar diciendo que alguien ha comparado la carta a los Gálatas como una espada de fuego en la mano de un gran escrimidor, el apóstol Pablo. Tanto Pablo como su evangelio, cuando él escribió esta carta, era objeto de ataque, de ataque de parte de muchos otros creyentes. Si ese ataque hubiera triunfado, el cristianismo no habría pasado de ser una secta judía más. Una secta en la que estaríamos todavía dependientes de la circuncisión. Estaríamos dependientes de la observación de la ley mosaica. Y en lugar de ser la religión de la gracia, nos hubiéramos convertido en un apéndice de la religión judía. Es extraño pensar que si los oponentes de Pablo se hubieran salido con la suya, el evangelio habría sido exclusivamente para los judíos. Y nosotros no habríamos tenido nunca la oportunidad de conocer el amor de Cristo. Eso es lo que hace esta carta tan importante para nosotros los cristianos. No es posible tener una personalidad tan relevante y un carácter tan fuerte como lo es el apóstol Pablo sin encontrar oposición. Ni tampoco es posible que un hombre dirija una revolución del pensamiento religioso como hizo él sin ser objeto de ataque. El primer ataque fue contra su apostolado. Había muchos que decían que Pablo no era ningún apóstol. Desde su punto de vista, tenían razón. En Hechos 2, del 21 al 22, tenemos la definición básica de un apóstol. Judas, el traidor, había cometido suicidio. Entonces se definieron las condiciones que debía cumplir el candidato a cubrir la vacante en el grupo apostólico. Tenía que haber sido uno de los hombres que estuvieron con nosotros, dice la Biblia, durante todo el tiempo que nuestro Señor entró y salió entre nosotros. Empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue retirado. Y tenía que ser también un testigo de la resurrección. Para ser apóstol, un hombre tenía que haber sido seguidor de Jesús durante su vida terrenal y haber sido testigo presencial de su resurrección. Está claro que Pablo no cumplía esas condiciones. Además, no hacía tanto tiempo que había sido el súper perseguidor de la iglesia de Jesucristo. En el primer versículo de esta carta, Pablo contesta a eso. Insiste con determinación en que su apostolado no procedía de ningún origen humano, ni ninguna mano humana le había ordenado para este ministerio, sino que había recibido la llamada directamente de Dios. Podían haber sido otras las cualificaciones que se requerían para ser considerado apóstol cuando se produjo la primer vacante en el grupo de los doce. Pero él tenía una cualificación exclusiva. Se había encontrado con Cristo cara a cara camino a Damasco. Eso lo volvía exclusivo su llamado. Eso lo hacía diferente al criterio que habían establecido sus compañeros apóstoles. Pero esto a la vez hacía que hubiera en cierta manera independencia y coincidencia. Pablo insiste en que su mensaje no dependía de ninguna persona humana. Es precisamente por eso, por lo que refiere detalladamente en los dos primeros capítulos, sus visitas a Jerusalén. Insiste en que no está predicando ningún mensaje de segunda mano que haya recibido de otra persona. Está predicando el mensaje que ha recibido directamente de Cristo. Pero Pablo no era ningún anarquista, no era ninguna persona que creyera en el desorden o creyera que a lo que saliera o surgiera. Insiste en que aunque recibió su mensaje con una independencia total a todo ser humano, sin embargo, había recibido la aprobación total de los dirigentes reconocidos de la iglesia cristiana, tal como nos lo dice en el capítulo 2 de los versos del 6 al 10. El evangelio que Pablo predicaba lo había recibido directamente de Dios. Pero era un evangelio que estaba totalmente de acuerdo con la fe que se le había comunicado a la iglesia. No había contradicción alguna entre lo que Pablo tenía y había recibido de Jesucristo y lo que los líderes y apóstoles en Jerusalén también compartían. Pero es en este tiempo cuando surgen lo que el apóstol da en llamar, lo que el apóstol Pablo da en llamar los judaizantes. El evangelio, al igual que Pablo, era también objeto de ataque de los demás. Atacaban a Pablo como persona, pero también se atacaba el evangelio que él predicaba. Y era una lucha que tenía que producirse, una batalla que había que librarse. Las cosas estaban por cambiar. La iglesia debía de adaptarse a la nueva situación en la que vivían. No podían continuar como hasta ese momento habían estado. Pablo trae ese cambio. Es más, creo yo, es Jesucristo quien trae ese cambio. Cuando se le muestra a Pablo camino a Damasco, las cosas estaban por tomar un nuevo rumbo. Así como hoy en día, las cosas están tomando un nuevo rumbo. No solo para la nación en la que estamos, sino que también para la iglesia de Jesucristo. Está por tomar un nuevo rumbo. Había, en aquel tiempo, judíos que habían aceptado el cristianismo, pero creían que todas las promesas y todos los dones de Dios eran exclusivamente para los judíos. Y que no se podía dar entrar a estos preciosos privilegios a ningún gentil. Esa era la situación en la que Pablo se encontraba. Era una posición prácticamente opuesta al mensaje que él traía. Por tanto, estos judíos, cristianos a la vez, creían que el cristianismo, pues, era para ellos nada más y para ningún gentil. Era como un judaísmo con sabor a cristianismo, pero sin serlo. Si el evangelio era el mayor regalo de Dios a la humanidad. Razón de más para que solamente los judíos pudieran disfrutarlo. En cierto sentido, eso era inevitable. Había un tipo de judíos que se consideraban el pueblo escogido de Dios. Pero esa consideración la hacían de una manera arrogante. Con superioridad. Con desprecio hacia los demás. Llegaban a decir las cosas más terribles. Como por ejemplo, Dios ama solo a Israel. De todas las naciones que ha hecho Dios ama solamente a Israel. O decían, Dios juzgará a Israel con una medida y a los gentiles con otra. Decían también, aplasta las mejores serpientes, mata a los mejores gentiles. Pueden ustedes ir percibiendo estas oncitas que traigo de fuentes y escritos judíos. Decían, Dios creó a los gentiles como leña para el fuego del infierno. Pueden ver ustedes la arrogancia de aquel tiempo. Pueden ustedes ver ese sentimiento de superioridad que tenían sobre los gentiles. Este era el espíritu que inspiraba la ley. Que establecía que era ilegal ayudar a una madre gentil en el momento del parto. Porque eso sería contribuir a que hubiera otro gentil en el mundo. Cuando este tipo de judío veía a Pablo llevar el evangelio a los despreciados gentiles, como les decían ellos, se disgustaban, se enfurecían. Porque decían que esto era exclusivo para quienes eran seguidores de la ley de Moisés. Y eso me lleva a la otra cuestión, el otro tema que he tratado en esta carta. Si se trata sobre los judaizantes, tiene que hablarse sobre la ley de Moisés. Todo esto tenía una salida. Si un gentil quería ser cristiano, decían ellos, se tenía que ser judío primero. ¿Pueden ver ustedes las consecuencias que eso tiene? De que para hacerse cristiano, para creer en Jesucristo, había que hacerse judío primero. Ahora, ¿qué suponía eso? Pues que todo hombre cristiano tenía que circuncidarse y asumir toda la carga de la ley mosaica. Eso era, para Pablo, todo lo contrario de lo que quería decir el evangelio, de lo que representaba el evangelio, de lo que es el evangelio. Quería decir que la salvación de una persona dependía de su capacidad para cumplir la ley. Ese era el pensamiento que tenía en Jerusalén en aquel tiempo, o al menos aquellos a quienes Pablo llama judaizantes. Para ellos, la única manera de ser salvo, la única manera de obtener la salvación que Dios ofrecía a las personas, consistía o dependía de la capacidad de esa persona para cumplir la ley de Moisés. Y que debía de ganarla, esa salvación, sin ayuda de nadie. Mientras que para Pablo, la salvación era algo totalmente diferente. Para Pablo, la salvación dependía de la gracia de Dios. Para Pablo, la salvación era un regalo de Dios, un obsequio de Dios para la humanidad. Creía que ninguna persona podía merecer el favor de Dios, lo cual es verdad. Nadie puede merecerlo. Por eso es que es gracia. Gracia es un favor inmerecido. Lo único que podía hacer, decía Pablo, un nuevo creyente, era aceptar en un acto de fe el amor que Dios le ofrecía. Era la única manera para Pablo de poder recibir el regalo de Dios, recibirlo como lo que era, regalo de Dios. Dios no tenía que ver con la dependencia de la ley mosaica, ni tenía que ver tampoco con tener que circuncidarse o seguir las costumbres, las tradiciones judías. No había que hacerse judío primero para hacerse cristiano. Era algo diferente, totalmente diferente. Pablo decía que lo que uno necesita para recibir esa gracia es someterse totalmente a la misericordia de Dios. Totalmente. El judío se presentaría a Dios diciéndole, mira, aquí está mi circuncisión y aquí están mis obras. Dame la salvación que me he ganado. Así tendría que decir el judío que estaría dispuesto a vivir de esa manera. Pero Pablo diría, para él lo único esencial no era lo que una persona pudiera hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por esa persona. Eso es lo esencial. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hace por ti. Eso es fundamental, es lo esencial. Eso es lo que lo hace ser evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias para todos. Pero discutirían quizás los judíos de aquel tiempo. La cosa más grande de nuestra vida judía es la ley. Dios le dio esa ley a Moisés y de ella depende toda nuestra vida. Espera un momento, quizás pudo haberle dicho el apóstol Pablo. ¿Quién fue el fundador de nuestra nación? ¿A quién dio Dios sus más grandes promesas? Por supuesto, la respuesta era, Abraham. Ahora bien, quizás continúe el apóstol Pablo diciéndoles, ¿cómo obtuvo Abraham el favor de Dios? No pudo ganárselo guardando la ley porque vivió 430 años antes de que la ley fuera dada. Así que no fue por la ley de Moisés que Abraham recibió aquella palabra de Dios. Abraham la recibió mediante un acto de fe que él tuvo. Le creyó a Dios y su fe le fue tomada en justicia. Abraham realizó un sublime acto de fe. Y confió en Dios, le creyó a Dios, tal como nosotros debemos confiar y creerle a él. Es su palabra. Aquí no hay pruebas o demostraciones científicas que validen que lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios o la crees o no la crees. Porque aquel que cree no necesita pruebas o evidencias. Y el que no la cree, aunque le des pruebas o evidencias, no llegará a creer. Porque es un acto de fe. Un acto de confianza. Un acto de creer que aquel que te dice lo que te dice es confiable. Eso es lo que Abraham hizo. Fue la fe lo que salvó a Abraham. No la ley. Fue la fe. La fe en lo que Dios le decía. La fe en lo que Dios habló. No fue guardar la ley. El verdadero hijo de Abraham no es el que puede trazar su ascendencia directamente hasta Abraham. Sino el que cualquiera que sea su raza se rinde en fe delante de Dios. De la misma manera en que Abraham lo hizo. Y aquí creo yo que vale la pena mencionar el hecho. Algo que he venido pensando. Y es que no es tanto recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como entregarle nuestra vida a Cristo para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Tiene que haber una entrega. Tiene que haber un compromiso. Y si hay compromiso habrá sacrificio. Y cuando hay compromiso y sacrificio eso te lleva a servir. A servir a los demás porque sirves a Dios. De esa manera es como se le sirve. Abraham creyó la palabra de Dios. De igual manera nosotros hemos sido invitados a creer en esa palabra. El otro tema que Pablo aborda en esta carta es el tema de la ley y la gracia.